Gracias por ver el video. La medicina para el Parkinson empieza a moverse más. Caray, pero si las medicinas son para que no se mueva. Y mire cómo está moviéndose usted su... Vamos a ver qué hacemos para mejorarle su Parkinson. ¿Cuántos años tiene médico con Parkinson? Cinco años. Cinco años. ¿Y qué le dicen los médicos? Que no hay curación, ¿verdad? Sí, que no hay curación. Que no hay curación. Entonces, pues aquí tenemos varios pacientes mejorados. Vamos a ver cómo se va mejorando a usted. ¿Verdad? Me está diciendo que cuando toma las pastillas para el Parkinson se le mueven más los brazos. Sí, me salen bolas. Le salen bolas. Me duelen los brazos. Sí, cuando se toman las pastillas se mueven más. Sí. Está moviéndose bastante. Pues las pastillas que son para el Parkinson son para... Hoy no se ha tomado nada. Hoy no se ha tomado nada. No, porque me dijeron que estamos... Sí, que no tomé nada para ver cómo viene. Ahorita se va a tomar sus medicinas para que se le calmen eso. Pero usted dice que se le da más fuerte cuando se toma la medicina. No, es que me tiembla igual. Sí, tiembla igual. O sea... Me sale mucho. No puedo hacer así. Y hacer para atrás porque no puedo meter. Poner que es alabanza. A ver, quiero ver cómo camina usted. Parece. Es que mis rodillas se me doblan. Le cuesta levantarse, ¿va? No, me pese la pese a la pese. A ver, camine. Camine para allá, por favor, señora. Allá, al otro lado. Camine para allá. Regrese, por favor. Siéntese ahí. Siéntese. Bueno, vamos a iniciar todos los exámenes de laboratorio el día de hoy, señora. Y vamos a ver cómo sale todo. Y vamos a iniciar el tratamiento para que usted pueda regresar dentro de tres meses, ¿sí? O dentro de dos meses mejor. ¿Ok? La primera vez dentro de dos meses. Porque viven en Puebla, ¿va? Tienen que viajar hasta allá y todo. Salimos ya en la tarde, en la tarde, en el pueblo. Bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar el tratamiento el día de hoy. Estamos con la señora que viene desde dónde? Puebla. Desde Puebla. Ok. ¿Por qué vino hace tres meses? Por Parkinson. Por Parkinson. Ahorita no se ha tomado la medicina, ¿va? No. Tres meses con el tratamiento para el Parkinson. ¿Cuántos años tenía usted con el Parkinson? Tengo cinco. Cinco años. Y este... Y hace tres meses vino a usted, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se siente? Mejor. ¿Qué tanto mejor? Un 60. Un 30. 60% de los dolores de cabeza, de cuello, de espalda, de rabadía, cintura. Sí. Y un 30% de los movimientos. Ahorita no se ha tomado la medicina, ¿va? Pero me dijo usted que cuando vino, se tomaba la medicina y movía más todavía los manos, ¿verdad? Ustedes ahorita no se ha tomado la medicina y mire cómo se mueve. ¿Verdad? ¿Estás tomando? ¿Verdad? Pero, ¿qué le han dicho sus familiares? ¿Qué le dicen? ¿Su hijo? ¿Qué le dice? Uno de sus hijos le dice que va mejor. Que va mejor, ¿verdad? De esos movimientos. Sí, que va mejor de los movimientos. Y ya se levanta ya sola y hace otras cosas usted sola, ¿verdad? Sí. Sí, ha mejorado. Ha mejorado. Sí. Bueno, señora, vamos a seguir con el tratamiento. Vamos a ver cómo va usted en otros tres meses. Le esperamos aquí en otros tres meses, ¿sí? Está bien. ¿Está bien? Le esperamos aquí en otros tres meses.